Por cierto, mientras llegan esas llamadas de adopciones, a ver si podemos adoptar al menos tres, ¿no? Sí, por favor. Tres, por favor. Daría bien, sí. Por favor, tres. Para tener un hueco en casa, por lo menos. Sí, pobrecitos, que no tengan que volver a la protectora, porque, madre de Dios, volver a la protectora allí tan chiquititos, con tantos animales, no es el lugar más idóneo. Sí, que por lo menos tengan una oportunidad de disfrutar un poco de una familia y de cariño, y de cariño personalizado, porque nosotros le damos cariño en casa, pero ahora no tenemos muchísimos. Pero son muchos, son muchos, entonces no puedes dedicarte al 100% a cada uno. Sí, son animales que han sufrido muchas veces. Que han sufrido, que son historias. Por ejemplo, Mayandra, cuando llegó, llegó con la pata totalmente rota, no podía andar, estaba en una colonia de gatos callejeros, entonces ella, una de dos, o la recogía a un museo o moría. Actualmente, la pata... La atropellaron también, la atropellaron. La atropelló ya más recuperada, y ya puede andar, pero claro, le quedaron algo de secuelas. ¿Y de Willy? Willy se lo encontraron en una colonia en el hospital, en el antiguo hospital de Alarcos, y bueno, pues eso, se dejó coger porque el pobre estaba enfermo y ya está mejor, pero aún así necesita todavía unos cuidados, que bueno, es darle una medicación al día durante un mes, y después estará perfecto para ser adoptado. Perfecto. Bueno, pues decimos que todavía nos queda por adoptar a algunos de estos gatitos. Mientras llegue, se ha llamado antes de tener a su gatito. Aquí tenemos a Marta, Marta es la hija de Piedad, que nos ha llamado para adoptar un gatito. Oye, que ya lo tienes en tus manos, ¿eh? ¿Le vas a querer mucho? ¿Le vas a cuidar mucho? Sí. ¿Sí? Ya te han dado además algunos consejos, las voluntarias de la protectora, para que, bueno, pues... ¿Te gusta? Es una maravilla, ¿verdad? Sí. Es Polo. ¿Te gusta el nombre? ¿O se lo vas a cambiar? No, no sé. ¿Te gusta? Oye, pues, que muchísimas gracias, ¿vale? Cuídale mucho y quierele mucho. Que... Y nada, que nos lo cuides mucho y si tienes alguna duda, ya sabes dónde estamos para echarte un almuerzo. Pues te vaya con tu gatito a casa, ¿vale? Gracias. Muchas gracias. Tenemos... Desde la edad escolar, pues aculan a este centro y que sepan la importancia que tiene el llevar el casco en la moto. Hacemos la prueba en un momento y volvemos a constatar que la falta de seriedad con la que... Eh... Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, ¿su nombre? Francisco Romero. Francisco, ¿desde dónde nos llama Francisco? Eh... De Arenas de San Juan, de... Desde Arenas de San Juan. ¿Y usted quería adoptar a uno de estos gatitos? Sí, sí. Si es uno de esos pequeñitos, mejor. Pues, digamos, el pequeñito que... Apolo. Apolo que, bueno, abulta, abulta, eh... Compañera, ¿verdad? Una manita, solo. Eh... Francisco. Sí, bien. Te voy a venir a Ciudad Real a recoger el gatito. ¿A Ciudad Real? ¿Qué... qué división? Eh... A la protectora de animales porque ya no le da tiempo de venir a... Sí, que no hay contacto con nosotros. Ahora le damos el teléfono, sí que... Pero ese gatito es suyo, Francisco. Francisco. Muy bien. En una condición, que le cuide mucho, que le quiera mucho. Bueno, por supuesto. Por supuesto, ¿verdad? Pues, eh... Apolo va hasta Arenas de San Juan, chicas. Sí. ¿Vale? O luego nos ponemos en contacto con él a ver. Bueno, pues ya mis compañeros que tienen el número de teléfono, luego se lo pasamos a la protectora, Francisco, y ese gatito es suyo, ¿vale? Muy bien, muchas gracias. Muchísimas, muchísimas gracias a usted. Oye, le voy a preguntar otra cosa. Sí. Veo muy mal la cadena que hay que hacer para verla mejor. Pues eso, mis compañeros se ponen en contacto con usted y le explican todo para que sintonice perfectamente local y televisión, ¿vale? Muy bien, muchas gracias. Muy bien, Francisco. Francisco, un saludo enorme para Arenas de San Juan. Ya tenemos adoptado dos, chicas, los dos más pequeñitos. Va bien, muy tarde. Oye, pero Willy necesita también una segunda oportunidad, ¿verdad? Necesita una segunda oportunidad, porque el pobre sí que es un sol de gatos. Es un sol, es una maravilla. No existe nada el pobre. Willy es una maravilla. Y Mayandra igual. Y Mayandra igual. Bueno, Mayandra es que se me ha quedado dormida ya. Está ronroneando. Buenísimo. 9, 2, 6, 25, 46, 25 si quieren adoptar algunos de estos animales, algunos de estos gatitos preciosos. Oye, por ahora fenomenal, ¿no, chicas? Sí, sí, vamos muy bien. Que ningún gatito de estos vuelva a la protectora, porque sabemos que los cuidan allí muy bien, pero están masificados. Ahí hay muchos. Entonces, no se puede cuidar igual un gato o un perro en la protectora aquí en casa. Es muy diferente. Y os iba a preguntar, ¿estos animales, una vez en la protectora, tienen cuidados de especialistas? Sí, a ver. ¿Estos gatitos, cómo los entregáis? La protectora, o sea, son entregados, pues como ha comentado mi compañera Susana, pues bien no nos dejan en la puerta o bien nos avisan. Sí, pero cuando lo entregáis vosotros ahora mismo... Cuando nosotros lo entregamos, pues los entregamos desparasitados, dependiendo de la edad que tengan ni si no están enfermos o los entregamos vacunados, y gestionamos un contrato en que la persona que lo adopta, pues se compromete a no criar con él, a tenerlo no para caza, ni para carreras, ni para peleas de perros, por ejemplo. En resumen, es para cuidarlo bien. Estamos en el último minuto. Bueno, tenéis un grupo juvenil, creo, ¿no? Sí, tenemos una asociación. Sí, hemos hecho una asociación, los jóvenes de, bueno, voluntarios de la protectora, y se llama, pues, vamos, tenemos una página web en la que se pueden, pues, unir a nosotros porque nos hace mucha falta gente... Voluntarios, ¿no? Voluntarios, y entonces, pues, jóvenes de la protectora, y entonces ahí, pues, pueden contactar con nosotros mediante la dirección que nos está poniendo todo el programa, protectora de Ciudad Real, y por favor, que desde aquí haga un llamamiento para que vengan, que se animen, que vale la pena. Que lo pasamos muy bien y que es algo muy agradecido. Hoy hemos tenido que, Tito, si a ustedes no les ha dado tiempo de, bueno, pues de adoptar o se lo están pensando, hay otro teléfono, que es el de la protectora 21-43-45, es el número de teléfono de la protectora. Ustedes podrán en los próximos días ir a la protectora y elegir. Mañana, ¿qué nos vais a traer, chicas? Perros. Más perritos. Más perritos. Sí. Mañana vamos a conocer historias de otros perritos. Cachorritos. Cachorritos. Sí, cachorritos de perros. Bueno, pues, si usted no quiere un gatito, le gusta más el perrito, pues mañana lo adopta. Chicas, pues, nos vemos mañana, ¿vale? Muchas gracias.